saludos bendiciones a todos y a todas ramón tolentino quiero empezar obviamente empezaron declarar este conversatorio breve este vídeo demostrativo al señor presidente de la república presenta ustedes los testigos residentes luís rodolfo abinader corona usted que es el presidente constitucional la república dominicana yo le pido a través de este vídeo demostrativo de que el municipio de boca chica sea declarado en estado de emergencia me voy más lejos presidente debería ser hasta cerrado presidente y amigos que nos escuchan la banda los fantasma son el grupo de personas que tienen ese municipio en terror en miedo en pánico donde con la última muerte señor presidente de la república luis rodolfo abinader corona debe de elevarse a más de 45 muertos mal contados presidente de la república luis rodolfo abinader corona el municipio de boca chica lo necesita pero no para 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 actuar inmediatamente sino para declarar en estado de emergencia y luego actuar muy más lejos presidente el municipio de boca chica debe ser cerrado por las cuatro esquinas hasta tanto esa banda sea desmantelada a tiros limpios residente esa misma banda presidente en su gobierno le secuestro de secuestro un reo a base de armas de fuego como acta cuarenta y siete r5 globo y como yo le mostré hasta con granada para robarse ese reo que hoy anda en boca chica en los puntos de super pacientes señor presidente del municipio boca chica necesita que usted lo declare en estado de emergencia como mínimo hasta cerrarlo yo quiero que ustedes entiendan que esto es urgente hacer este vídeo demostrativo para mostrarle al país y al mundo que esa banda que fue la misma banda presidente de la estación de tropigás en la misma banda que trabaja con la extorsión el secuestro la decapitación señor presidente el viernes ese fue ya la última gota para que la copa se llene presidente de la república yo tengo que decirle a usted la verdad eso fracasó haya las autoridades tiene que declarar al señor presidente en estado de emergencia y lo voy a presentar para que ustedes sean testigos lo que yo les voy a presentar haga la redundancia al señor presidente lo que está sucediendo en boca chica y la cadena de muertos se lleva el sal guindo está al medio y toda esa estructura criminal de abusadores que tiene todo un municipio con el pánico el terror señor presidente y amigos que nos escuchan observen esto y a la vez sean ustedes y usted presidente el jurado las pruebas hablan más que las palabras hasta luego te invito a que también formes parte de nuestra comunidad así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los acontecimientos los acontecimientos del país y el mundo